Los miembros de la Federación de Trabajadores del Cobre denunciaron este lunes que Codelco está en un proceso de privatización encubierta y rechazaron los despidos que se han generado durante la pandemia del coronavirus. Mediante un comunicado, los trabajadores señalaron que no es aceptable que Codelco, la principal empresa de nuestro país, ejecute despidos masivos, muy por el contrario al rol social de esta empresa estratégica del Estado, la cual debiese ser un ejemplo para proteger hoy más que nunca en pandemia el empleo. Además marcharon por el centro de Santiago hacia la moneda señalando que denunciamos la incapacidad de la Administración Superior de Codelco para resolver las divergencias y atender las propuestas de valor que históricamente esta federación ha generado y de esta manera revertir los múltiples problemas en materia de relaciones laborales. En el comunicado puntualizaron que hacemos un llamado a las autoridades a terminar con los despidos injustificados en pandemia y lograr que la Administración de Codelco enmiende su accionar y reactive las instancias de diálogos. Finaliza el documento. El Ministerio de Salud informó este lunes de 1.545 nuevos casos positivos de coronavirus en Chile y un total de 41 personas fallecidas. En el balance diario, el subsecretario Arturo Zúñiga precisó que actualmente hay 14.608 activos en el país que ya ha contabilizado desde el inicio de la pandemia un total de 493,305 contagios. Los fallecidos en tanto sumaron 41 decesos más, totalizando 13.676. Según detallaron desde el Minsal, hay 769 personas hospitalizadas en cuidados intensivos, 600 conectadas a ventilación mecánica y 95 en estado crítico de salud. El Producto Interno Bruto de China aumentó en 4,9% interanual en el tercer trimestre de 2020 de acuerdo con datos entregados por la Oficina Nacional de Estadísticas. Si bien la cifra es superior a la caída de menos 6,8% en el primer trimestre, es inferior a lo esperado por la mayoría de los analistas, que pronosticaban un avance superior al 5% entre julio y septiembre. En los primeros nueve meses del año, la segunda economía mundial se expandió un 0,7% regresando a una situación de crecimiento. En términos nominales, la riqueza total de China alcanzó los 72,28 billones de yuanes, lo que corresponden a 10,79 billones de dólares a finales de septiembre. El gobierno de Italia anunció una serie de medidas para evitar que la segunda ola de la pandemia los lleve a otra crisis. El primer ministro Giuseppe Conte anunció que los alcaldes podrán cerrar las zonas más concurridas de las ciudades. El propósito es evitar un alza en los contagios que lleven a un bloqueo total. El texto firmado por el primer ministro aclara que los alcaldes disponen el cierre al público tras las 21 horas. El documento precisa que abarca calles y plazas de las ciudades donde se creen aglomeraciones. El Ejecutivo sí permitirá entrar a las zonas a quienes acuden a comercios legalmente abiertos o a sus domicilios. No podemos perder el tiempo para evitar un nuevo confinamiento general. El país no puede permitirse, lo justificó Conte, en una rueda de prensa al ilustrar estas medidas centradas en regular la vida en bares, restaurantes, gimnasios y escuelas, entre otros espacios públicos.